Hola, hoy vamos a adaptar una melodía, que seguramente conocéis, a otra escala o a otro modo. ¿De acuerdo? Esa es una cosa que a mí siempre me ha divertido mucho y me ha ayudado a aprender la sonoridad de otras escalas. La melodía en cuestión es esta, seguro que la conocéis. ¿No? ¿De acuerdo? La conocemos todos. Ok. Ahora, esta melodía, por ejemplo, se desarrolla sobre la escala mayor. Yo la quiero adaptar ahora al mixolidio sexta bemol. ¿De acuerdo? La escala mayor es el modo jónico o iónico, no sé cómo se pronuncia. El mixolidio sexta bemol es un modo que está sobre el quinto grado de la escala menor melódica, concretamente. ¿Qué diferencia hay entre estos dos modos? Primero vamos a ver esto. La escala mayor tiene tónica, segunda mayor, tercera, ahora estoy en mi mayor, ¿eh? Tónica, segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor y séptima mayor. Y luego seguiría otra vez. Seguía otra vez desde la tónica. La escala mixolidio sexta bemol, ¿qué comparte primero con la escala mayor? Pues muchas cosas. Comparte la tónica, es decir, no la tónica, el primer grado, la segunda mayor, la tercera mayor, la cuarta justa y la quinta justa. A partir de aquí empiezan las diferencias. La mixolidia sexta bemol tiene la sexta bemol. Entonces, entre quinta y sexta hay un semitono. La mixolidia sexta bemol tiene la séptima menor. ¿Ok? Entonces, las diferencias están aquí. Escala mayor, sexta mayor, escala mixolidia bemol, sexta menor, escala mayor, séptima mayor, escala mixolidia bemol, séptima menor. Bien. Ahora, para hacer lo que quiero hacer, ¿no? Adaptar la melodía, sencillamente tengo que analizar qué grado se utiliza y cuando paso sobre la sexta y la séptima, recordar que la nueva escala tiene la sexta menor y la séptima menor. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, vamos a hacerlo. Por ejemplo, la primera parte. Aquí está tocando tónica, quinta, tercera, sexta mayor, séptima, las dos, cromatismo, hacia la sexta y bajo otra vez. Esas dos notas me cambian, entonces quedaría así en el nuevo modo. Tónica, quinta, tercera, sexta menor, séptima menor, cromatismo y séptima y sexta menor otra vez. Entonces, ¿habéis visto? Antes era. Ahora eso. Cambia totalmente, ¿no? Es otro sonido, otra sonoridad. Bien. Sigo un poco. Luego hacemos. Aquí está la sexta. Aquí está la séptima también. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Quinta, tónica, tercera, cuarta, segunda, tercera, tónica, sexta, séptima, quinta. Quedaría así. ¿Lo habéis visto? Antes era. Ahora eso. Sexta menor, séptima menor, quinta. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente parte, que era esta. Aquí estoy bajando desde la quinta a la cuarta cromáticamente. Cromatismo hacia la tercera, cromatismo hacia la sexta mayor, tónica, sexta, tónica, segunda. Quedaría así. Aquí. Cromatismo hacia la sexta bemol, tónica, sexta bemol, tónica, segunda. ¿Lo habéis visto? Aquí no cambia nada. Luego. Esto lo digamos igual. ¿De acuerdo? Vamos adelante. Siguiente. ¿Qué pasa aquí? Aquí empezamos por la tónica. Tónica. Segunda, tercera, tónica, sexta, quinta. Entonces, esta me cambia. Sexta bemol, quinta. Quedaría así. Y así. Eso es. Luego. ¿Lo habéis visto? Y termino. Y bueno, la frase final es quinta, tónica, quinta, tercera, sexta, séptima, sexta, séptima bemol, séptima bemol, séptima bemol, sexta bemol, y quinta. Entonces, aquí ya lo hacía. Realmente es la razón del por qué he elegido hacer este vídeo, porque de repente me ha sonado súper malo en la cabeza y estaba estudiando. Y digo, anda, si aquí hace sexta bemol y sexta mayor y bueno, y esas historias. Entonces, he intentado un poco darle una vuelta para explicaros algo. ¿Vale? Voy a tocarla toda seguida. ¿Vale? Para los que hayan aguantado el vídeo hasta aquí. Espero muchos. Entonces. Entonces. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vale? Ok. He tocado el bajo del A y el Rami. Bueno, en total. Esa es un poco una cosita que os quería explicar, porque me parecía guay. Lo podéis hacer en cualquier modo, adaptarla a cualquier modo. ¿De acuerdo? Ahora no os voy a explicar otra vez lo que ocurre en otro modo. Pero, básicamente, si habéis entendido un poco el sistema, lo podéis hacer. Y, sobre todo, al ser una melodía que tenéis en el oído, no os va a costar demasiado. ¿Por qué? Considerad que la mayoría de los módulos, si estamos sobre la misma tónica, comparten muchas notas. Como habéis visto en este caso, las únicas dos notas que varían eran la sexta y la séptima. Es verdad que la sonoridad cambia totalmente, pero también es verdad que la tarea se hace más sencilla. Si empezamos razonando sobre las cosas que tienen en común los dos modos, seguramente mucha de la información nueva ya la conocemos. ¿De acuerdo? Si comparto uno, dos, tres, cuatro, cinco notas más la tónica, seis notas de ocho, pues, hombre, no será tan difícil tampoco, ¿no? ¿Verdad? Pues nada, espero os sirva. Un saludo. ¡Chao!